Se cuenta que Canadá es uno de los países más seguros a nivel mundial. El día de hoy nos encontramos aquí en Toronto, que es una de las ciudades más grandes de Canadá. Si quieres saber de qué se trata, acompáñenos a este nuevo video. Y el día de hoy inauguramos nuestra nueva sección de Está Chido. Vamos a ver por qué está chido Toronto. ¿Qué onda mis bros de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video. Ya saben, yo soy el Weedy Vlogs y así como lo vieron, nos encontramos en un nuevo país, aquí en Canadá. Descubriendo esa nueva ciudad, pues me tuve que venir a radicar para acá y pues a traerles nuevo contenido. Mientras, acompáñenos a una nueva aventura y como ya se los mencioné anteriormente, a esa nueva sección de Está Chido. Vamos a darle. Nos encontramos en una de las avenidas principales de aquí de Toronto. Es similar a Times Square de Nueva York. Podría decir que ese es el mini Nueva York de Toronto, amigos. Aquí están los edificios más emblemáticos de Toronto. Las tiendas departamentales más reconocidas a nivel mundial. Por ejemplo, aquí frente a mí se encuentra una de las tiendas departamentales más grandes de la ciudad, que se llama Toronto Eighton Center. Es una de las plazas más grandes de aquí de Toronto, donde puedes encontrar todo tipo de marcas de ropa, electrónicos. Por ejemplo, aquí este brother está esperando gente para que vengan a aventarse una partidita de ajedrez. Miren nada más. Me comenta mi guía que esas campanadas que acaban de escuchar de esta super iglesia gigante son exactamente a las nueve de la noche. Y miren, no es mentira. Son las nueve de la noche. Está sorprendente esta ciudad. Me está encantando, no sé tú. Si te gusta, deja tu like y coméntame. Amigos, vamos al siguiente punto, que son las famosas letras de aquí de Toronto, muy icónicas. Y me comentan que aquí de esta pequeña alberca, cuando es invierno, se congela y se convierte en pista de patinaje. Estas son las emblemáticas letras de Toronto, a mis espaldas. Y acá al fondo, como pueden ver, estos dos edificios, los ven, los observan. Me comenta mi guía que ahí se grabó la película de Resident Evil. No sé si lo pronuncie bien, pero ahí fue la grabación de esta famosa película de Hollywood. Claro que sí. Y para ser reales, hasta el momento, hemos estado seguros caminando por esta zona. Me imagino que porque es turística, ya estamos en un horario donde podría ser ya un poco peligroso salir a la ciudad. Lo que sería en otras ciudades de América Latina. Aquí es diferente. Como les comenté, solamente se pueden encontrar vagabundos por ahí. No hemos encontrado ninguno. Miren, amigos, quiero mostrarles esa tienda de lentes. Están las mejores marcas del mercado. Miren nada más, Prada, Versace. No sé mucho de marcas, pero pues Dolce & Gabbana, todos esos son bien reconocidos, ¿no? De aquí hay de todo en esta zona. Esto es lo que les comentaba. Aquí en las calles se encuentra... Esto es lo más peligroso que puedes encontrar en la calle. Como se los comenté anteriormente. No, 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 no. Así que, amigos, hay que tener cuidado. Me dicen que no lo grabe, pero... Se ponen locos. Se ponen locos. ¿Sí se ponen muy locos, bro? Sí, se ponen muy locos. ¿Es peligroso? Sí. ¿Qué son capaces de hacerte? A ver, algo que tú te imagines. No, que me ha tocado, hermano. Me ha tocado que... De la nada te ponen un golpe. Te pueden golpear. Eso es lo mínimo, ¿no? Eso es lo mínimo. Porque luego traen cosas y con lo que traigan en la mano te dan. Entonces, no le puedes hacer absolutamente nada. No quieres que te pique con una navaja o algo. Así que, tratar de alejarte. Lo que me comenta aquí mi compa, aléjate de ellos y no los graves. Evita que te vaya a hacer algo. Aquí también puedes encontrar un teatro, si te gusta, pues, ese tipo de arte. Aquí es el lugar perfecto. Seguimos caminando acá de noche por las calles de Toronto. Ya es más noche, ya son las 12 de la noche. Y, pues, se ve mucha gente caminando tranquilamente por esta zona. Eso quiere decir que no es tan peligroso. Quiere decir que lo único peligroso que puedes encontrar acá son los vagabundos y uno que otro loco. Que, pues, ya saben, ya vieron anteriormente que sí se ponen medio desacelerados con tal vez de conseguir. Una de las cosas que sí es muy notoria es la presencia policial. Acá, en cada esquina, encuentras una patrulla de policías o policías dando vialidad al tráfico. Y, pues, eso quiere decir que la noche por acá se pone muy segura. Así que, pues, si tienes la posibilidad de venir a Toronto a conocer esta hermosa ciudad, pues, vente. Te la recomiendo, bro. ¡Vente! Huele bastante a maldita. Miren, encontré un punto a un costado del Dundas Square, donde hay todo tipo de comidas. Y, a parecer, aquí hay comida mexicana. ¿Te das cuenta? Por las banderas. Comida canadiense. no sé de dónde es la otra bandera pero se ve que está bastante surtidito aquí, toda esta zona así que ya saben si quieren saber un poco más de este lugar, comentenme y venimos a grabar aquí a comer, 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 ya saben para inaugurar una nueva sección acá en Canadá, comiendo también escribanme el nombre de la sección comiendo en Canadá como les gustaría que se llamara, ustedes mandan y comentenme para buscar ese nombre de esa hermosa sección de la engordadura ya saben, comer ya vieron esa tienda de cannabis aquí atrás mío hay una tienda de cannabis grandísima y ahí está el brother fumando bien tranquilo es lo que les digo aquí fumar hierba no es un pecado tú dirás si eres pues amante de la hierbabuena ese es tu país esa es tu ciudad si quieres una ciudad tranquila una ciudad segura Canadá Toronto Toronto es tu ciudad Vancouver puede ser tu ciudad también no lo sé ahorita yo voy a entrar al McDonald's porque tengo ganas de ir al baño y también a un costado de el cannabis ya vieron esas luces que prenden y apagan es el mejor table de la ciudad te imaginarás lo que puedes encontrar ahí dentro y autonomous de la ciudad de la tarde sucedió amante la dieser entonces el